ROO Transalion sigue Tileadero de gente a la verga Directo ya, ando motivado domingo, domingo asesinato Vamonos La madre Leon me llevas por 4 victorias we Salgo Ahí salen, ¿se salen? Ya es 21 tú ¿Tú llevan? Ah, Leon lleva 21, llevo 17 we Tu llevas... 57 llevas Darko El Mushrack de 4 Y esas 57 pasen como 10 4 Esas las hizo cuando nadie jugaba a esta madre we Cuando eran puro niños we De Fortnite Cuando se dejaron venir los burritos del Fortnite we Este es el Darko Pro En la temporada 3 las hizo el Mushrack En la temporada 3 las hizo el Mushrack ¿Por qué en la temporada 3? Pues no había tanta gente todavía we Yo lo conocí en la temporada 2 al Mushrack Tuvimos tiempo que no estuvimos jugando juntos Oye, si hay más gente para... Ahora que está ahí quiebra el... El Fortnite Esta gente de computadora, una as... Tante que se acarre el gordo, me lo... No más, no les puede dar we Se mueve... ¿Cuánto le cae de vida al Fortnite? ¿Cuánto le cae de vida al Fortnite? Si con un botón we Que le aplastan we Con el meñique ya se agachan y disparan Bueno, mames No, no se como... Enemies soldier incoming El Warmup es over Stand by for deployments in the warzone Y salta, se corren, se disparan, mientras se ponen placas ¿Y esta vez no vamos a ver? ¿Que es? Hey Killer Cae wey No quiero cagar a su sniper Por que wey Oh! Yo rucheo no hay pedo aunque traiga sniper o no como Sin sniper Arre arre perro, a mi me gusta perrito Sniper o no, rucheo A ver si no me dejan morir como ayer Darko A ver si no me dejan morir Killer como ayer Defendiendo a tu amigo nomas y yo a dejar los putazos A ver si te acuerdas Si te acuerdas, si estabas ahí Ah si, si, si dejan la deba Me la debe, me la debe Que hice ahora? Le ibamos a aplicar el silencio Como en la primaria con los niños wey No les entiendo cabrón No te hagan, no recuerda Que hice wey, no no me acuerdo No recuerda arco este? Ah, ya no se acuerdas Oh, oh, oh Vamos a ver quien agarra mas kills Vamos a ver quien agarra mas kills wey ahora Es jugar competitivo wey, ya no quieres ni juntarse con nosotros Eh no, pero es que el chiste es andar juntos wey No quiero que te quedes atras a snipear No, no, tu no te preocupes de eso Ah, jajaja No, es que si me preocupo No, 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 tu no te preocupes Vamos a por el banti Ay, yo no lo pongo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Perro, bríjame, dale. I will come along. Márcalo, si se va a mover, por favor. Dale, papi. I'm done. Ahí está, ahí está todavía. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. Yo traigo el helicóptero. 1, 2, 3. Ok. Vamos a ver. Seguido, 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 seguido. Está muerto, compa, compa. Ya está muerto. Atrás de mí, güey. Aquí está otro, güey. Ahí está otro, güey. Me quedé sin balas. Allá, ahí, ¿de dónde? Ahí me marqué, güey. Me quedé sin balas y no sin los mato. Puto. This is the gulag. Survive and you can redeploy. Ahí están dos, güey. Aquí está otro, güey. La pelea empieza ahora Ya lo viste perro, ya lo viste Tontar a tu enemigo es una forma efectiva de entrar dentro de sus heads Así es un buen lugar ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Atrás, güey! ¡Atrás, güey! ¡Ahí está! ¡Ah, madre! ¿Dónde está, güey? No puedo marcar, está ahí en la carpeta de esa ¡Vente, vente, vente! ¡Dos para uno! ¡Atención, por favor! ¿Están en la tienda? Ya puedo Espérate, estamos... No, 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 vándonos No, 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 vámonos Ya lo vi, ya lo vi, aquí esta, aquí esta, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está ¿Qué, qué, qué, qué? Mira hasta ahí la espalda, güey No mamá Mascarita... Márcame ahí, güey para caer en esas armas, güey No, no, yo compro las armas wey, el avion compre ese vato, vente pa'ca, a la tienda esta wey A esta, a esta, a esta Ya vale de madre wey Yo voy allá porque soy el jefe wey ¿Dónde te dieron narco? Oh, del aeropuerto no wey ¡Arrenluki! ¡Arrenluki Flor! ¡Compregame para! ¡Quítale, quito perrito pobrecito! Vente, vente, vente Vente, vente, vente ¡Hit a no, y ahora! ¡Eh, eh! ¡Acaa wey! ¡Ah, pensé que era tu pinche killer! ¡No mames wey! ¡Puta madre! ¡Ah, perra madre! ¡Arriba wey! ¡No mames! ¡Hit a no, maldita! ¡Hit a no, maldita! ¡Hit a no, maldita! Todo un puto equipo no se... Todos... ¡Fueron los del U.S.U.D. wey! ¡Heh! ¡Hey! Si wey, pero pensé que ibas a bajar el putazo wey Estaba en la marcha conmigo arriba Y era ese wey Es que hay que andar alerta Que pensaste que era alguien mal Si hay 150 jugadores en el mapa wey Dale mal el perro, ni disfrutamos el armamento Si wey SANTO contra SANTO Dale dale Leon No mames No mames Te quebró el hocico ese vato wey No mames No mames No mames No mames No mames No mames Troja Esto debe ser Todo lo que se puede hacer Para Kansas Esta, pendejas Mejor esta wey Y este es una esta wey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Luke! ¡Lyon! ¡No ponen a subir la antena! Espérense un ratito para agarrar el contrato ese Digo que ya está bueno Mira, hay que estar juntos, hay que estar... ¡Pinche, Leon! ¿Ya puedes agarrar el contrato? ¿Ya me das permiso? Yo la guardo ¡Arregamos a pegar atrás con el Lion, güey! ¡Acomprarles el armamento ahí! ¡Está solo! ¡Está solito acá, güey! ¡Solito! ¿Qué más quieren? ¡Estamos acá limpiando camino para que lleguen fácil ustedes! ¡Jala, verga! ¡Sacate el escudo! ¡Eletkiller! ¡Entre para acá, güey! Están viendo que le junté la mitad del armamento Están apurando ¡Sobre! ¡Está la feria! ¡Final de la caja! ¿Qué te pasa, güey? ¿Van a comprar a esa madre, qué te pasa? ¡Arrega, arrega Luki! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá, perrito! A ver un BB, güey ¡Vamos a la lana ahí! ¡SUS! A mí me dicen cuando la suelto No, 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 vamos por el Outy Si, si, si Coronita El Outy está por otro lado Trae trofe No, traen ustedes No Yo, yo no iba a morir Arre, vámonos A morir En frente Tres placas, todos tres placas Traigo dos extras Este güey está en el búnker Vamos subiendo a la montaña Ah, no, está dentro del búnker, güey, la coronita Pero son tres, yo no nada más se subí Mira, se salieron Fala, Fala, Fala Estamos Fuimos ¿Yóví o qué pedo? Fala, 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 Fala Todos están adentro a los putos no, uno no, uno no esta adentro ah no, si dale 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 agarra posicion enfrente killer agarra esta uno wey conmigo, son dos de aqui atras otro no 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 puedo abrir la puerta wey la puerta la leon no wey a ver yo se como abrirla 4 que pedo wey esta uno ahi wey arre ah wey un perrito tras el otro no ahi va atras esta aqui ahi va corriendo wey el otro wey para abajo fue el que les dije para donde para abajo el que les marquemos andaba peleando ya fuera wey tíelo tíelo no traigo wey no traigo wey UAV beginning flyover donde se fue wey allá allá donde marca ah aca irá oye wey si alcanzaron a matar coronita o se le habia quitado ya corona no hice la feria que nos dieron no wey esta bien emocionado UAV ahi esta suelto en la casa perro ahi la coronita era la que estaba ahi wey pero marcaba otros dos que no hay con el era si uno y ese el que corrio ahi otro UAV es que pedo ahi esta adentro no LI UAV overhead uno por cada puerta wey simon una tienda va cayendo arriba hay uno por cada puerta en este wey ya se va saliendo va por frente wey se va salir por enfrente dale una dos tres entren 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 que verga me fui por atras wey otro UAV viene el aire viene el aire viene el aire perro ahi se fue wey ahi se fue wey ahi se fue wey otro 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 UAV wey no me sorprendria que se ha ido al extinguiso estadio el mamon a ver vamos por ese UAV hay tienda ahi? no no hay tienda ya se agarra un UAV si no porque se agarra un UAV ese wey es si porque va solo porque tiró las flamas a ese wey que tiró las flamas a ese wey haber tirado un un sin no me marca en el radar pero ahorita ya todo esta en fantasma wey van a venir perros o que? van a venir perros o que? What the hell? Oh no. I found a helicopter y que me estés haciendo gastarme esta madre dios quise marqué cuánto de este dios quise ruchero ruchero asesino anda muy lejos para ruchero nadie andaba looteando venimos por el bounty nadie anda looteando y la madre la verdad de donde no sé a dónde los apuntes estaba el bato vamos ok show vamos hay uno arriba de ti station es el bounty trucha con ese cabrón pero no sé dónde y el lato de blanco de blanco de los puta madre wey aquí arriba de mi güey está su puta madre espérame estar chingando un cabrón ese mismo que pinche suerte otra c4 me encontré que pinche suerte otra c4 me encontré que pinche suerte otra c4 me encontré que ya me quebré hasta acá está bueno no me dejan moviéndome la piedra dónde están arriba del tv station pero no los veo ah si mano dónde está la escalera de este lado eso león mátalo león mátalo león ahí está abajo güey si trae un c4 voy a morir está abajo aquí subele 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 está abajo en la escalera ahí voy güey ahí abajo en la escalera subete 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 güey lo tengo abajo conmigo ahí voy güey subete güey ahí voy aquí estoy de arriba dale dale está abajo en la escalera esa eh pobre está tumbado güey arre perro muerto el bounty está abajo todavía el que era bounty está abajo güey no me lo alcancé a matar arre si fue el que me mató güey vamos a bajarle si no me alcancé a matarlo güey no me lo alcancé a matarlo güey no no güey traen radar ustedes no? si güey no lo marca güey no lo marca güey no lo marca güey va a salir por enfrente güey hay que esperarlo güey va a sacar la gasa el puto uy dónde 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 está adentro güey está adentro no no mames dónde anda el lion güey está abajo güey está abajo güey está abajo güey cállate el hocico ya llegué no mames güey si abajo no me tumbaron güey tomesco a la verga tomesco a la verga no que es muy asesino pues matalo a la verga para que chingados nos esperas dónde está y va bajando su camarada güey asma acá está enfrente güey en el armamento viene el otro güey en el armamento viene el otro güey es que necesito poner el camión ahí viene muy rápido güey team wipe? asustado agarra mi pantón no güey a la verga no güey si no güey hola güey asustado los que siguen chingados con otro güey es que un cebo a la verga ¿Van a tirar o van a esperar? ¿Hay gente aquí cerca? No sé, güey. ¡Mándame! Ok. Vale. 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 No hay nada cerca, güey. Tenemos que cruzar, güey. Ah, no tenemos que cruzar para que no cruzar ni siquiera, güey. Espéralo, pues. Para no cruzar caminando. ¿Qué traes tú? Espérate, espérate. Aquí marca un trofe. ¡Ah! ¡No te pases de magole! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Marcamos para donde! ¡Marcamos para donde! ¡Suelte el aire! ¡Fash el aire, güey! ¿Si, si, viste el aire, güey? ¡L'IQAV, over here! ¡Está uno contra uno, güey! ¡Suelte, güey! ¡Está uno contra uno! Por la cuerda, ¿no? A lo mejor si pasa eso que te digo, a lo mejor se lo putean Se lo putean estos ratos y ya nomas llega el iron y los mata Hola, hola mis robamortes Salvador, deberías decirme puñetas Ah, ya le voy a quitar los chalecos, ya para si no No sirve si no lo matas Gracias por ayudarme, dime, gracias por ayudarme A la otra lo voy a dejar medio puteado, te voy a levantar a ver si te tumba Asma, ¿qué es lo que traes? No agarre fantasma, güey ¿Tú agarraste fantasma? No, güey ¿Qué tipo de truco fue ese? Una pendejada, güey A ver, ¿qué vamos a hacer? ¿No hay bounties cerca? No hay nada Ahí viene uno, ahí viene uno cayendo en paracaídas, se va a hacer a ese engar, güey O si no, se bajó en paracaídas Mira Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Contact! Aquí viene otro, aquí vienen dos ¿Dónde? 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 Ahí mismo, vámonos tras ellos o qué quieres hacer? Allied UAV overhead Fantasma, ya traen fantasma los tres, güey Sí, güey Ahí va para dentro del edificio Locación marcada, vamos a mover Levantaron a uno, güey ¿Lo puedes traer a el carro? No, 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 no Ya traer, vente a matar, cabrón Ya se va, el vato, güey I got the wheel Sí, ya me mataron, güey La ventana, güey Ahí de la ventana, está En el carro, güey Ven, 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 ven Leon, Leon Ah, no mames, güey, no traigo placa ¡Ay, güey! Ya vale verga, güey Enemí UAV overhead No se ven conmigo, güey, porque yo no traigo No traigo Fantasma, güey A mí sí me ven en el UB ¿Dónde estás tú? No me dejen solo, pues No me dejen solo No me dejen solo, pues Ahí está, güey, en estas ... ¡Y en esta ventana, güey! Vamos a empezar ahí, güey Está bien, güey Voy a la ventana, güey y 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 hay gente en el otro lado de la pared y 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 el otro lado de los vagones del tren we es no no fue suerte wey yo la pensé papi siempre que agarra cobertura wey apenitas le hiciste que pedo leon porque tan callado wey de aquí perro estoy viendo concentrado wey lo maté yo el último de perdiz y 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 ¡No mueren, ayun! ¡Oh, no, no! Yo dije bounties Bounties son los lupas Bounties, bounties Arre, arre, arre Pero hay una lupa aquí, va a venir un pingo de gente, wey Cayeron tres arriba del hospital, wey Mátalos con el helicóptero, wey Mátalos con el helicóptero, wey Primero objetivo es eliminar todos los límites En uno de ellos, wey Se metieron, wey Se metieron, wey Voy, voy, voy Me dieron, wey Hay cuerda, wey Sí, hay por la cuerda yo, wey Hay dos cuerda, wey A la verga al mundo, homie ¡Aaah! Ya me estaban esperando, mamón Maté uno, wey Maté uno y me fui Un elevador para abajo Sí, vete, 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 vete Putos Aquí me andan buscando Me encontraron ¡Goloks! ¡Entente las nalgas hijo de tu puta madre! La pelea empieza ahora Dumpir a tu enemigo es un modo efectivo de entrar en sus heads Así es una roca bien colocada Tu enemigo perdonó la pelea Ahora se vuelven a base La última chance, mató el vaquerito Tienes tiempo para la pelea ¡Pum! ¡Pendejo! ¡Pum! 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 El joven es el vergas, si... No me lo esperaba ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Eeeh! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeh! 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 Buena perritoos Very good Very fucking good Que buen musha todavía lo está descargando esa madre No tengo ni puta idea Gente ya supieron que se escapó la nabel Valió verga pipol Sabes que ni siquiera he visto una película de esas ¿Quién dijo? Se escapó el museo es la neta Ah si Pero dicen que anda viva ¿Qué es el león? 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 No te gusta ¡Arr perro! ¡Quiero trap win! Así de fácil matar gente Si La clave revivirte 5 veces wey No hay pedo ¡Paparación está terminada! ¡Ahora se despliegue a la zona de guerra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Paparación está terminada! ¡Papá! 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 ¡Simplemente! ¡Ah! ¡Papá! ¡Uy! ¡Papá! ¡Papá! ¡Habá! ¡Vamos a la terca! ¡Vámonos perras! Nomás se tiraron 40 aquí ¡Arre! ¡Arre pues! ¡Arre Luki! ¡Arre Luki! ¡Claro para engañar todos los límites! ¡El objetivo es eliminar los límites del límite! ¿Dónde salió ese güey? Ah... Military Base por allá Vamos a entrar a este edificio a lutear Que nos vemos en una hora, jóvenes Se portan bien Saludan ahí a alguien Piense que sea guapo Caja municiones ¡Arre Luki! ¡Arre Luki! ¡Viene aquí dentro! Hay gente, güey ¿Quién hizo eso? Yo no, güey Yo ando acá adentro al edificio, güey Puede ser... Puede ser magia, güey Sí, es que la burra Panson Que maten al Bounty Y no al León ¡Chao, güey! ¡Chao! ¡Voy quiero ver! Andan muy pro player Y ya últimamente ¡Calmado! Estoy defendiendo, güey Con mis... Poderes, güey Pégame el radar porque ando aquí solo No se metan para acá a este lado Nomás Yo no traigo radar Están y no, no se meten No se meten ... No se meten No se meten Si no se meten No se meten A ver Cualmente No se meten En el ataque Sobre, vamos por el helado, va cayendo uno ¿Dónde está el güey? De arriba a este edificio Este es aquí, si queres El güey no ven a ese vato, güey, que pedo Caja de blindaje, caja de blindajito, que más queremos, gente Pero es uno solo, Pepi Returning to the supply ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Para eso me ocupas? Me asusté, güey ¿Te sentiste solo? Si No sé qué hacer Si, pues lo maté ¿Cómo se le ocurre caer aquí solo, güey? ¿Qué pedo, güey? Ya tres para dos Pinchiza de esto, güey ¿Van a seguir looteando? ¿Qué pedo? Ya, arreglamos Voy a agarrar el otro monte aquí, güey No sé si es que ahora eso, güey Mira el mismo, güey, no mames Multi-target identified You're clear to engage Gun gas moving in Oh, lo que está haciendo el Darko, güey No está dejando nada de desloot a los vatos que van a caer aquí, güey Ya te la sabes, papi Ya huevo Arre, dame, para feria, dame Tira, tira, tira Viene para acá, viene para acá Ah, cabrón ¿Tan rápido, güey? Que meco el vato, que meco el vato, güey Apúntenos, güey ¡Arretera el armamento! Vámonos Chalecos, ahí te van los chalecos Vámonos El que se vino al vato, güey Y ese güey venía al gulag, güey Ese vato te ha puesto, güey ¿Dónde yo le vi, güey? Supongo que ya está muerto Supongo que ya está muerto Supongo que ya está muerto ¡Aaah, la verga! Hay gente, güey, cómprese un UAB Ahí te va, ahí te va Ahí te va, ahí te va No, cómprese un UAB y tú, Lion Cómplate tu servo, güey, también, güey Yo traigo municiones, güey Ahí va, Lua, güey Tíralo, 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 tíralo Ahí, güey, aquí, municiones, güey Cabrón Tíralo, tíralo, si necesitas Arre perros, eh No traemos vehículos, no traemos nada Pues aquí va a cerrar wey Esta bajo las municiones Dile, si va Ahí go Ya, allá están wey Eh wey, que pedo wey Por que traemos otro bounty Eh wey, lejos Tu lo verdad este Leon Aquí voy No wey, pues si no hay las municiones Fue el tarco El vato del Monty Lo maté yo con una Que dejé una bomba de platillo wey Cayó en ella, me lo dieron En la mente No, pero este que está ahí wey O sea, quien lo agarró wey Este wey, el tarco Ah Ah bueno Acá hay otro Acá hay otro Yo traigo una Yo traigo una Yo traigo una ataque aero wey Yo traigo una ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Killer? ¿Dónde vas Killer? A ver, vamos a ver quién viene ¿Quién mató a el bounty wey ¿Quién mató al bounty wey? Sí, vamos Matan, ya saben, murí Haciendo Una misión Hoy Ya provene ¡ thenak! Ya ven Hoy El memo La 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 Va Póngmela en la tienda, papi Y agarra... Y agarra el ataque de recimo que voy a soltar Ademas temples, póngale tú ¿Qué compro? ¿UAB? Cómprate otro, mi killer No traigo, oh bueno ¿Lo tiro? ¿Lo tiro ya? Ahí tiende enfrente, ahí tiende enfrente No, todavía no voy Mira, se va un pinche paracaídas, no mames Bien, I'll go Es el mismo de ahorita, güey Yo creo que sí Ah, no mames, güey, eso fue bien lejos, güey A ver dónde cierra la zona y nos entramos más, güey ¿Ya? ¿Ya no ocupan armas? No, ya no, güey Vámonos, güey Sueltan yo bien Casas movin in New safe zone located L.I. UAV. Mira Moving Segundo piso, güey Espérate, espérate, no vaya solo, güey Está uno bajo, güey Están agarrando a las banderas Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me pusieron a pinche granada entrar, güey Combado a ese, tumbado a ese ¿Dónde está el otro baboso? Ah, ya lo vi, ya lo vi Ah, cabrón Está detrás de la traigla, güey Cualidad Muy bien Me espera, me bloqueo, me bloqueo, me bloqueo Allied cluster strike incoming Tiene que salir Ah, se peló, güey Ya no lo marca el radar, güey Va por arriba, va por arriba Espérate, Lion, espérate, cabrón Está arriba Ya lo vi hasta atrás de esa casa, güey Vamos, vamos a abrir Espérate, Lion, espérate, güey Trae buen arma, güey Sí, ya sé, pegó una berriza, güey Está arriba, güey Sí, vamos, ahí vamos Está arriba, está arriba, está arriba, güey Dale para atrás, güey, dale para atrás No, Lion Vete, vete, vete Tengo trabajo, güey Sí, güey, son dos, güey Sí, güey, son dos, güey No mames, son dos No mames, son dos Sí, güey Sí, güey, son dos, güey You with me, come with me Dale, dale, yo les traigo Tengo un ataque aero, por si están arriba Si, está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Quédate, flacate Nada más traigo uno, güey Tiene un carro, güey Está munición Ah, está, está Ah, puta madre, güey Killer Aguante, agua Aguante, agua Está el otro lado, güey No te asome, no te asome, no te asome, killer, güey Le falta una bala, güey, le falta una bala Dale, pues dale, 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 vamos, 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 vamos Muerto, güey, sin muerte ¡Fuck! ¿Dónde está? El pinche riflon que traía, güey, no sé si es mierda, güey Acá quedó un carro, güey, llegó un carro Doscientas balas, a traer el perro nomás, ahí nomás para los chiquis ¿Dónde está? Él, ya está marcado Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están Le pegué, pues no lo maté Ya no traigo plancha Esperado Vamos a la tienda a comprar, güey, pero no vamos así con esas placas, güey Sí, 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 vámonos, vámonos a una tienda Nos regresamos a la de atrás, a la de atrás ¡Kill it! Ok, güey Para que veas al mono, para que veas al mono, como que es raro, güey Cajé de placa, güey Cajé de placa, güey Yo me llevé, güey Ah, no, 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 espérese, espérese, espérese ¿Qué, güey? Ay, don Meco, me dicen ¿Qué, güey? No mames, pinche, güey No sé, no sé, no sé cuándo la agarre, güey, no sé cuándo la compré, güey Sí, cómpralo, güey, está en color Cajé de placa Ya compré, ya lo compré, ya lo compré, yo Otro, compra otro No, ya traigo otro, ya traigo No, ya traigo un ataque de héroe yo, güey ¿A la raza de la ferga? Sí, güey Eh, güey, estos cabrones se pusieron fantasma, ya, güey Vienen por mí, güey ¿De dónde verga se son ellos, güey, pero? Aquí vienen, aquí vienen, ya Está naranja, ya Salud de la casa, salud de la casa, güey Ya se alejaron, güey ¡Vámonos a la casa antes que venga el virus! ¡Vámonos a la casa antes que venga el virus! Esperaron, güey Los vergasos se regresaron Ahí ¿Rotamos a la izquierda o qué pedo? Sí, izquierda Pero hay gente, escucho vergasos para allá, güey ¿Qué pedo? ¡Ira! Ahí vienen Ahí vienen ya, güey La amenaza, güey No, tres fantasmas Son ellos, son ellos, son ellos Otra ya, güey Este edificio, perdiste Nooo, seas culón Ya aquí están, güey, con nosotros, güey El otro lado, güey, el otro lado No les marca el radar No les marca el radar Oh, güey ¡Porten ti! ¡Vámonos a la paz! ¡Vámonos a la ayuda! ¡No, güey! ¡Vámonos a la salud pública! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos a la paz! ¡Vámonos a la paz! ¿Qué es la escopeta loca, perro, eh? ¿Cuándo vamos, güey? Derecho, derecho. Derecho a la flecha. Todo derecho. Hasta acá arriba. ¡Altra! Ah, mamástele, Leon. No mames, güey. No mames, Leon. ¿Tenemos Bounty de camino para allá? No. Te mamaste, Leon. ¿Cuál es el miedo? ¿Cómo vamos a acampar o qué? ¿Cuál es el miedo? Que con tu escopetita en campo abierto, vales pa' pura verga. Os tumbé a los dos, güeyes, ahorita. A los dos, los tumbé con la escopeta. Si un cabrón está allá, ¿cómo lo vas a tumbar? I'll go this, güey. Mira, espérate, voy pa' allá. Mira, viene un carro, ¿ves? Es uno solo, es uno solo el cabrón, eso. Hay gente que riva en la tienda, güey. Méntase a la izquierda, rota a la izquierda, güey. Vamos a bajar el cerro para este lado. A menos que quieran ir la chingazo. No, 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 mira, ven, 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 ven. Vamos aquí arriba del cerro este, güey. No traigo humos, güey. No traigo humos, güey. No traigo humos, güey. Tiene la gas, güey. Los gas no se escuchan allá abajo, güey. A lo mejor es de arriba del estadio, güey. Cuidado, perros. Vamos a la casa de aquí abajo. Estas. Move it. Yo no traigo radar, güey. Baja, ¿a dónde hay? ¿Quién de enfrente? Oh, es ahí, güey. ¿Están en radar? Ahí, ahí hay gente. Arriba del estadio, gente. O adentro del estadio. No, es arriba del estadio, es ahí en esa ventana. Gas inbound, saves un reloqueado. No hay nadie, no hay nadie. Ya me asomé. ¿Aquí irnos? Ya ves, acaba de... Acaba de salir un disparo de ahí, y dices que no hay gente. No veo, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está, ahí está. Se marcó en la grita. Let's go. Vamos a avanzar hacia... Izquierda. Izquierda. Downtown. Cabrón. Quiero tirar al atajero, güey. Señores, se ocupa ideas. Se ocupa ideas. Cayó un gulac ahí. De enfrente. Van a salir los del estadio, güey. Vamos a la casa de la casa de la casa de la casa de la casa. ¿Dónde, güey? Casas. De esas casas, león. Para atrás, corriendo agua. Eh, vieron, ya nos vieron. Ya nos vieron. Sniper, sniper. En el lado izquierdo de la casa. Vamos, vamos, vámonos para el estadio, güey. Sniper, vamos, vamos. Tumbalo, uno. Tumbalo, uno. Vamos, vamos. La casa de bomberos, güey. A la derecha siquiera Mira me están tirando los hícos de su... Hay gente aquí güey Ah arriba No, no No güey, de ese lado Del T1, del T1, tu hijo ¡Ah, el Rakana! Dele güey, equipo aniquilado güey ¡Ajú! ¡Ajú a perro! Dele güey, la pelón Hay que esperar a esos perros de allá güey Tienen que salir ellos por el gas güey Si a huevo ¡Eh Darko! Ahí vienen los hícos ¡Ya sé! Ahí le peguera ¡Enemy contact! ¡Está en la Casa Amarilla güey! ¡Ey! ¡Nighter! ¡Nighter! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Está tumbado! ¡Ahí! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Falta uno! ¡No, no, no! ¡Este es otro! ¡Este es otro! ¡Este es otro! Oh, ok El de... El de la Casa Amarilla lo maté ya güey Sí, acá hay otro ¡Era la! ¡Era la! ¡Era la! ¡Era la! ¡Ahí va a ir! ¡Darko! Quebrado ese Trucha, trucha, el otro ¿De dónde? No lo veo Está tirando a través de la pared ¡Fuego! ¡Suscríbete! Llega, me va a corrigirte ¡Vájate! ¡Pájate! ¡Y aquí atrás de la camión! ¡Pájate! Déjame avanzar más, déjame avanzar más Arriba, al ejército blanco hay gente ¡Plaqueate! ¡Plaqueate! ¡Ah, la verga, hay uno aquí dentro! ¡Ale, alé, alé! Faltan más güey, faltan más Ahí vienen Revivieron, revivieron, revivieron ¡Adi! Traigo una güey, estén No, 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 se ocupa, se ocupa Oh, no, no, no Vámonos, 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 vámonos Traigo más cara de gas güey A tu izquierda, a tu izquierda, vente por acá A tu izquierda Sí, ya sé, ya sé, es lo que quiero hacer, ir por allá Te va a ganar a gas güey Ahí está, ahí está, ahí está Puta madre güey Puta madre güey Estaban campeando a los vatos adentro de una casilla De la casilla verde Tenía la tienda a un lado que le No me reviviste a este parro Güey, no mames güey ¿Por qué trabajaste? Ni me dicen nada pues, habla güey Ah, no mames güey Tienes que hablar cabrón Enemy UAV overhead Madre mía, pero trae la pincha y que han downlado ustedes güey ¿Cómo va a hablar güey? Pero a veces a uno se le va el rollo Cabrón, tienes que abrir el pincho cico güey Que no hablan ni el dios ni el rollo güey Ah, no mames güey 25 permanece Hijo de esta mierda Hijo de esta mierda Hijo de esta mierda Hijo de esta mierda Regresen a base por debrief Güey Me habían tumbado el tarco güey en el troque güey En vez de levantarme se bajó güey Sí güey, te bajaste güey Ya se enojó ¡Gracias!